No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Si quieras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, pierdo No tengo más por ti Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Serás entendimiento del sol Mi gusto se divide, te juro que también Mucho puedo dejar de valor Tu tienes un amor, y con mucho calor Lo que nunca llegaste a perder No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Si quieras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, pierdo No rompas más, mi pobre corazón No rompas más, mi pobre corazón No rompas más, mi pobre corazón Tú deseas más, para que tú me quieras No rompas más, mi pobre corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!